Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic para el canal, espero lo disfruten, este fanfic está titulado como, Contrato de Shinigami. O su traducción al español El Contrato del Shinigami. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Kyuubi Goku, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 3 Naruto siguió mirando a su madre. Una parte de su mente no podía creerlo. Kusina, su madre, estaba viva y seguía mirándolo con una sonrisa amable. La luna reflejaba su belleza dándole una apariencia casi de diosa. Su largo cabello rojo, su rostro terso que no tenía ni una imperfección en ninguna parte. Fue entonces cuando Naruto pudo entender por qué Jiraiya le dijo que Kusina tenía que golpear a unos tipos con un palo. Ella era una mujer preciosa muerta de muerte. Kusina vio a su hijo mirarla como si estuviera atónito por su presencia. Podía entender, pero quería más que Naruto mirara a su madre. ¿No vas a decir nada Sochi? Preguntó Kusina con una chica. Naruto siguió mirándola y todo su cuerpo temblaba. Su cabello cubría sus ojos y miró al suelo. Kusina arqueó una ceja, pero se delitó con la vista de las lágrimas que caían por el rostro de Naruto. El rubio sonrió y se secó la cara. Kaasan Naruto gritó mientras corría hacia su madre revivida y rápidamente la abrazó. Trece años de soledad alcanzaron a Naruto, trece años sin nadie allí para él, sin madre, sin padre, pero eso se había ido. Kusina abrió mucho los ojos ante el contacto inicial cuando vio a Naruto enterrar su rostro en su ropa. Kusina sonrió amablemente y envolvió sus brazos alrededor de su hijo. Vamos Sochi, tu madre está aquí y estás llorando, dijo Kusina tratando de que su hijo se calmara. Pero ella podía entender por qué él era así. Seguro que no tenía idea de por qué estaba viva en primer lugar, pero si su hijo estaba vivo entonces sabía que tendría algo que ver con él, pero no le importaba en ese momento. Solo quería sentir la calidez que no sintió, excepto la única vez en que abrazó a Naruto cuando era un bebé, así que por ahora solo se conformaba con este sentimiento. Había pasado algún tiempo para la madre y el hijo mientras permanecían en el campo. Naruto finalmente se había calmado y Kusina estaba más que feliz de permitirle a su hijo el tiempo que necesitaba. Ambos se sentaron en el suelo y pronto reinó el silencio en el bosque. Esta era una situación incómoda para Naruto, ya que no estaba muy seguro de cómo se suponía que iba a hacer hablar con su madre. Al ver la angustia de su hijo por hablar, Kusina decidió iniciar la conversación. Así que Sochi, es bueno verte. Has crecido desde la última vez que te vi, dijo Kusina y Naruto sonrió mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. El rubio se sonrojó con una risita y se volvió hacia su madre. Gracias Kaasan. Es bueno verte. Todavía no puedo creer que estés aquí, dijo Naruto y Kusina sonrió con un asentimiento. Se preguntó qué significaría eso para el chakra que Minato puso para ella en el sello Kyoubi, pero eso no venía al caso en este momento. Créeme, ver a mi Sochi vivo y bien también es agradable, pero ¿me dirías por qué estoy vivo? Preguntó Kusina y Naruto tragó saliva. No había pensado tan lejos en una explicación. El rubio sudaba y Kusina lo miró juguetonamente. Tenía que admitir que ni siquiera Minato podía ocultarle algo y lo mismo podía decirse de Naruto. El rubio suspiró y se frotó la nuca. Bueno, no vas a creerme por cómo va esta historia, dijo Naruto y Kusina levantó una ceja. ¿Cómo pudo decir eso? Se suponía que una madre debía confiar en la palabra de su hijo. Naruto tampoco parecía del tipo que miente y, si lo fuera, Kusina lo aclararía ahora. Sochi, ni siquiera puedo creer que esté vivo en este momento. No tienes nada que me sorprenda, dijo Kusina con una sonrisa confiada. Naruto se quedó en blanco y en el fondo de su mente escuchó a Kyuubi riéndose como un loco de Kusina. Realmente no tenía idea de que su hijo era el ninja más impredecible de Konoha. Está bien, Kaasan, te arrepentirás de esas palabras, dijo Naruto y comenzó su historia. Le contó todo a su madre hasta el último detalle. No hace falta decir que Kusina estaba muy sorprendida y la expresión de total sorpresa era evidente en su rostro. Naruto le contó que estuvo a punto de morir en el Valle del Fin, su pelea con Sasuke Uchiha e incluso su encuentro con el Shinigami. Kusina tragó saliva cuando escuchó todo esto y tuvo que preocuparse aún más por Naruto. Naruto también sorprendió a Kusina cuando dijo que el Shinigami se interesó en él y firmó un contrato con él. Ahora que tenía el interés de Kusina. Para Naruto, firmar un contrato con un dios fue agradable, de hecho, fue francamente asombroso, pero ella solo podía preocuparse por eso. Entonces, Kaasan, Shin dijo que solo podría revivirte si, mataba a dos personas, dijo Naruto y Kusina abrió mucho los ojos. Naruto estuvo de acuerdo con esos términos y la trajo de vuelta. ¿Eso significa que Naruto ya mató? ¿O no lo hizo todavía? Kusina quería enfadarse aunque fuera un poco, pero la expresión de pequeña vergüenza en el rostro de Naruto le dijo que el rubio se había enfadado por la decisión. Ella tampoco sabía si estar feliz o enojada. Feliz de que Naruto la amaba lo suficiente como para querer hacer cualquier cosa para verla o triste porque mataría a la gente solo por verla. Tal vez fue un pensamiento sin sentido, pero Kusina no lo vio así. Así que eso fue lo que pasó, dijo Kusina y Naruto asintió con toda honestidad. La última persona a la que le mentiría sería a su propia madre y, además de Kyuubi, nadie más sabía sobre su contrato con el Shinigami, por lo que le hubiera gustado tener a alguien con quien hablar al respecto. Así es Kaasan. ¿Estás enojado conmigo? Preguntó Naruto y estaba listo para ser golpeado como siempre lo había sido por Sakura. Kusina miró a su hijo que estaba listo para aceptar su castigo y, aunque Kusina se preocupó por eso, no iba a golpear a Naruto por eso. En cambio, golpeó ligeramente a Naruto en la cabeza haciendo que el rubio gritara. El pelirrojo luego tomó a Naruto en un abrazo haciendo que el rubio jadeara. Está bien Sochi. Estoy aquí para ti. No estoy enojado, solo sorprendido. Así que dime, ¿cómo estuviste en Konoha? Kusina preguntó y la pequeña mirada en el rostro de Naruto le dijo que se arrepentiría de esa pregunta. ¿Qué razón tenía cuando Naruto le contó sobre sus primeros años de vida y toda la soledad que sentía? Kusina se sintió tan desanimada por todo el asunto. Ella se disculpó varias veces a lo largo de la historia y le tomó a Naruto varias veces asegurarle al pelirrojo que ya lo había superado. Él le dijo que la mayor parte del pueblo lo había aceptado a él y a las personas que cuidaba. Él le contó sobre sus sueños de ser Okage y Kusina se rió entre dientes de que Naruto realmente era su hijo. Ella había dicho lo mismo cuando era más joven que él. La hizo feliz que su hijo tuviera el mismo sueño que ella. Hiciste un buen trabajo, Sochi. No puedo creer que hayas vencido a Unibuga. Esos idiotas arrogantes, dijo Kusina, lo que hizo que Naruto sudara. El rubio estaba viendo lo tarde que era y suspiró, pero no quería dejar de hablar con su madre por el momento. Entonces Kaasan, Erosenin me dijo que realmente sabías cómo manejar una espada, dijo Naruto y Kusina levantó una ceja. En algún lugar recordaba ese nombre, pero durante toda su vida no pudo recordar dónde. ¿Erosenin? Dijo Kusina y Naruto sonrió antes de susurrarle al oído. Kusina abrió mucho los ojos y sonrió. ¿Hiraiya todavía estaba haciendo su mal truco como de costumbre y ahora le estaba enseñando a su hijo? ¿O iba a haber alguna observación de su parte? Entonces dime Naruto-kun. ¿Hiraiya te entrenó como yo y Minato queríamos? Preguntó Kusina y Naruto abrió mucho los ojos. Kusina lo miró fijamente y Naruto entrecerró los ojos. ¿Cuándo se suponía que me entrenaría? Acabo de conocer a Erosenin alrededor de los exámenes de Chunin, dijo Naruto y fue el turno de Kusina de abrir los ojos. ¿Quieres decir que no te cuidó como le dije también, dijo Kusina y Naruto negó con la cabeza. El cabello de Kusina cubrió sus ojos y soltó una pequeña risita mientras sus manos agarraban su ropa. ¿Qué hay de Tsunade? Me dijo que te cuidaría como tu madrina, dijo Kusina y Naruto negó con la cabeza. La madre de Naruto se rió aún más cuando el ki salió de su cuerpo. Su cabello comenzó a erizarse de una manera extraña, la rubia retrocedió. ¿Así que no lo criaron como Minato y les pedí que lo hicieran, eh? Kusina pensó y lentamente se calmó. Oh, ella tendría algunas buenas palabras con esos dos sobre responsabilidades y demás. Sin embargo, por suerte para ellos, Naruto logró distraer su pensamiento con otra pregunta. Entonces, ¿dónde eres bueno con una espada, Kaasan? Preguntó Naruto y Kusina se volvió hacia su hijo. Ella le sonrió queriendo saber más sobre ella y asintió. Así es, Sochi. Tu madre era realmente buena. Realmente asusté a la mayoría de las personas que me vieron. En realidad, solo tu padre y el Kage me pasaron. Jeje, si Tsunade no estuviera presente, podría haber sido conocido como el más fuerte. Mujer en Konoha, dijo Kusina con orgullo. Los ojos de Naruto brillaron y miró a su madre con una nueva luz. Kusina volvió a mirar al cielo y sonrió. Bueno, Sochi, es tarde. Tal vez deberías irte ahora, dijo Kusina y Naruto se puso de pie. Se volvió hacia su madre y la vio criar también. Entonces, ¿vas a volver conmigo? Preguntó Naruto. Kusina pensó en la pregunta. No estaba segura de si Naruto podría explicarle a Hiraiya sobre ella, pero no quería dejar a su hijo después de conocerlo. Se había perdido un poco de su vida y ya no quería estar fuera de ella. Naruto pudo verla pensándolo bien y el rubio se preguntó cómo diablos le explicaría esto a Hiraiya. Sospecharía de Naruto y entonces el rubio tendría que decirle al viejo sabio su secreto. De acuerdo, realmente quería que fuera un secreto, pero estaba empezando a resultar así. Naruto tenía que recordar la lección de Kakashi. El engaño era la mejor herramienta de un shinobi. Naruto lo pensó un poco más y pronto sus ojos brillaron. El rubio se volvió hacia su madre y le indicó que se acercara a él. Kusina levantó una ceja y se inclinó hacia adelante mientras Naruto le susurraba al oído. Kusina abrió mucho los ojos y sonrió. Eso era como su hijo. Con Hiraiya. Hiraiya se acostó en su cama contemplando sus palabras para Naruto. Sabía que debería haber esperado hasta que Naruto fuera un chunin para decírselo, ¿Pero quién no quería conocer a sus padres? Hiraiya se habría puesto furioso si alguien conociera a sus padres y no le dijera quiénes eran. Naruto se había ido por mucho tiempo y Hiraiya se preguntó si el rubio solo buscaba un poco de paz. Suspiro, Naruto, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Hiraiya se preguntó y pronto obtuvo su respuesta cuando la puerta se abrió. Hiraiya sonrió y se dio la vuelta. Gati, llegas tarde. ¿Estabas realmente, tan, sorprendida? Hiraiya se detuvo y abrió mucho los ojos cuando vio algo que debería haber sido imposible. Hiraiya jadeó cuando vio a Kusina entrar por la puerta. KKK Kusi, Hiraiya se detuvo cuando vio la sonrisa de Kusina. Era raro que estuviera sonriendo, pero sus ojos no lo estaban en absoluto. Pronto Naruto entró por la puerta y el rubio sonrió. Hola, Erosenin, dijo Naruto y Hiraiya se volvió hacia Naruto mientras señalaba con el dedo a Kusina, la madre de Naruto. Naruto, ¿sabes quién es? Preguntó Hiraiya y Naruto se giró hacia ella y le sonrió. Kusina le sonrió a su hijo antes de que el rubio se volviera hacia su sensei. Sí, lo sé. Ella es mi madre, Kusina Uzumaki, ¿verdad? Preguntó Naruto y Hiraiya asintió, pero se suponía que estaba muerta. Y ella estaba caminando como si hubiera estado viviendo toda su vida. ¿Bebé pero cómo? Preguntó Hiraiya y Naruto sonrió. Kusina sonrió y se acercó a Naruto. Pensé que podría trabajar en un tipo de sello como lo hiciste con Erosenin. Solo funcionó una vez, pero Kyoubi me dijo que si se le da suficiente chakra a un clon, puede ser un faro para un alma de reemplazo, siempre y cuando tiene un sello con el kanji del nombre de la persona. Así que escribí el nombre de Kaasan y vertí casi todo mi chakra en él. Kyoubi dijo que la única razón por la que podía hacerlo era por mis grandes reservas. Matar a cualquier persona normal, dijo Naruto y fingió agotamiento. Hiraiya miró a Naruto como si estuviera loco por escuchar a Kyoubi de todas las personas y luego se volvió hacia Kusina. Hiraiya no tenía dudas de que era Kusina, su firma de chakra, sus rasgos y la sonrisa que hizo que la mayoría de los hombres tragaran saliva. Sí, Hiraiya podría intentar negarlo, pero ese era Kusina, lo supiera o no. Naruto, sabes lo peligroso que fue eso. Dijo Hiraiya y Naruto asintió. Se frotó la parte posterior de la cabeza y se rió entre dientes desde el lugar donde Kusina lo había golpeado ligeramente en la cabeza. Sí, lo creo. Kaasan ya me contó sobre eso, dijo Naruto y Hiraiya asintió con la cabeza de acuerdo con el método de Kusina mientras dicho pelirrojo se reía mentalmente. Qué diablos mocoso. Revivir a tu madre, mentirle a tu mentor, decirle que te dije estas cosas. Estoy tan orgulloso, dijo Kyoubi haciendo que Naruto sudara a su Bihou. No sabía cómo tomar ese comentario, aunque ayudó a ocupar su mente mientras Hiraiya lo miraba fijamente para detectar cualquier mentira, por lo que Naruto pudo jugar con eso ya que su mente estaba en otra parte. Hiraiya luego se volvió hacia Kusina y sonrió. Bueno, investigaré esto, pero tengo que decirlo. Es bueno verte, Kusina, dijo Hiraiya palmeando al pelirrojo en el hombro. Kusina se rió entre dientes asintiendo y agarró el hombro de Hiraiya y procedió a apretarlo un poco haciendo que el Sanen se estremeciera de dolor. Es bueno verte también, Hiraiya. Aunque me gustaría que me respondieras una pregunta, dijo Kusina y Hiraiya asintió. La mujer se volvió hacia su hijo y sonrió. Naruto-kun, ¿por qué no vas a dar un pequeño paseo? Hiraiya y yo estaremos un minuto, dijo Kusina con una sonrisa que no dejaba lugar a discusión. Naruto tragó saliva y asintió antes de dirigirse a la puerta. Rápidamente la cerró, pero pegó la oreja a la puerta. Ahora bien, Hiraiya. Por favor, dime por qué Naruto me dijo que creció solo. Si no recuerdo mal, Minato y yo les dijimos a ti Yatsuna de que cuidaran de él, ¿verdad? Preguntó Kusina y Hiraiya retrocedió mientras la pelirroja hacía crujir los nudillos mientras avanzaba lentamente hacia el encogido Sanen. Kaka Kusina, quería llevar a Naruto conmigo, pero tenía que mantener la red de espionaje y luego estaba, Hiraiya hizo una pausa y Kusina continuó sonriendo. Oh, Hiraiya, actúas como si eso fuera una excusa. Ahora no corras porque esto solo empeorará las cosas para ti, dijo Kusina y Naruto tragó saliva y se alejó de la puerta. Ah. Hiraiya gritó y Naruto se estremeció. Se volvió hacia la puerta y se cuadró con la mano en la frente. Adiós, Ero Senin. Trataré de revivirte si mueres, dijo Naruto y salió del hotel donde había varios clientes que se quejaban del ruido. Naruto salió del hotel y caminó por las calles aún iluminadas. Sabía que era tarde, pero no le importaba en ese momento. No, ahora mismo estaba pensando en su parte del acuerdo. Él teniendo que matar a dos personas. De ninguna manera serían personas inocentes o personas cercanas a él, tal vez bandidos u otras personas así estarían bien. Naruto suspiró y caminó por las calles. Solo tenía las experiencias de Hiraiya para continuar, pero sintió que experimentarlo por sí mismo iba a ser diferente. No va a ser fácil, Kit, pero tendrás que superarlo. No tienes hasta dentro de siete días, así que no hay apuro, dijo Kyuubi y Naruto miró al suelo. Él lo sabía, pero eso no venía al caso. Realmente no quería hacerlo de todos modos, incluso si era su trabajo. Conozco a Kyuubi. Todavía no quiero, dijo Naruto y Kyuubi asintió antes de desvanecerse. La rubia caminó más por el camino y se conformó con apoyarse en un árbol. La rubia suspiró y miró hacia el cielo. Sé que le estoy preguntando a la persona equivocada, pero Kyuubi, ¿crees que matar es realmente tan simple? Preguntó Naruto. Kyuubi no esperaba esa pregunta en lo más mínimo y decidió seguirle la corriente a su contenedor. Bueno, los humanos, te emocionas mucho, pero para mí es simple. Tu línea de trabajo gira en torno a eso. Un minuto estás vivo y al siguiente te encuentras con el Shinigami. Kit, lo único que puedo decir es que cuando llega el momento, simplemente hazlo. No pienses en nada más, simplemente hazlo y todo terminará en un santiamen. Kyuubi aconsejó y Naruto tomó nota de ello. El rubio pensó que estaba bien regresar, pero no tuvo en cuenta la explosión que se produjo a unos pocos metros de distancia. Naruto abrió mucho los ojos y se volvió hacia la fuente de la explosión. Naruto saltó rápidamente entre los árboles y sacó un kunai. Hizo una pausa y miró el objeto afilado que fácilmente podría terminar con la vida de alguien. El rubio vio como la luz brillaba a través del kunai y lo sostuvo en su mano. Naruto asintió para sí mismo y salió disparado a través de los árboles. El rubio tardó unos cinco minutos, pero se acercó a una pequeña caravana que se incendió. Vio varios cuerpos en el suelo haciendo que el rubio abriera los ojos. Naruto miró alrededor del lugar y pronto vio a dos personas saliendo del pequeño fuego. Llevaban suministros y se reían como si fuera normal para ellos. Naruto entrecerró los ojos en los árboles y se enfureció. Tenían que ser bandidos, pero aquí afuera probablemente era normal. Hicimos una matanza bro y no me refiero a estos perdedores. Realmente tenían algunas cosas buenas en ellos, dijo uno de ellos al otro. Por su charla, obviamente eran hermanos o algo así. Eres un idiota. ¿Por qué tuviste que matar a las dos chicas junto con el chico? Podríamos haberlas usado, dijo el mayor sonriendo como un loco. Llevaban suministros de alimentos y algunas otras cosas para acompañarlo. Naruto apretó los dientes y su chakra estalló en proporción a su ira. Naruto agarró su cuna y por una fracción de segundo se olvidó por completo de cumplir con su parte del contrato con el Shinigami. Solo quería que los atraparan, los juzgaran o lo que sea que sea correcto. Oh, bueno, lo hecho, hecho está. Salgamos de aquí y dejemos que estos cuerpos mueran en el fuego, dijo el mayor y el menor asintió antes de que los dos comenzaran a irse. No creas que voy a dejar que te vayas así como así. Naruto gritó cuando salió de los árboles. Naruto asustó a los dos bandidos y ambos se sorprendieron de que la persona que los hizo saltar fuera un niño. Jeje, me diste un buen susto, mocoso. ¿Por qué no te pierdes y olvidas lo que viste aquí antes de que cambie de opinión y te mate? Dijo el hermano mayor mientras el menor se reía. Vamos, Nii-san, matémoslo solo para que no se le escape la lengua a nadie, dijo el joven y el cabello de Naruto cubrió sus ojos. Miró el carruaje en llamas y aunque sabía la respuesta, todavía hizo esta pregunta. ¿Ustedes dos hicieron esto? Preguntó Naruto e inmediatamente el hermano menor se rió. El mayor sonrió y dejó sus cosas en el suelo y comenzó a caminar hacia el rubio. ¿Y si lo hiciéramos? Preguntó. Naruto apretó los dientes y agarró su kunai. Kyuubi miró su contenedor y supo que si los chicos continuaban con su estupidez no vivirían para arrepentirse. Naruto nunca había matado antes, pero incluso él encontró que matar sin corazón era un peligro e iría en contra de eso. Simplemente contéstame. Naruto gritó y ninguno dijo nada hasta que el hermano mayor estuvo justo enfrente de su rostro. Sí, lo hicimos. ¿Eso es todo? Preguntó e inmediatamente Naruto mostró sus ojos. No eran los mismos ojos azul marino que buscaban paz y determinación, sino rojos, rasgados que mostraban rabia y odio. Lo siento, dijo Naruto en un pequeño susurro tan bajo que ninguno pudo escucharlo. Naruto cruzó los dedos. Kage Bunshin no Jutsu, gritó Naruto y pronto apareció un clon. Era todo lo que Naruto necesitaría para lidiar con estos dos. Sí, eso es todo. Acabas de quitarle la vida a alguien por sus cosas y ni siquiera te arrepientes de eso, dijo Naruto y lo que sorprendió al bandido mayor fue que, a pesar de la rabia, Naruto estaba llorando. El hombre rió y suspiró. Así es la vida, mocoso, te guste o lo odies, pero lo experimentarás, dijo el bandido y soltó un puñetazo mientras el más joven vitoreaba. Naruto entrecerró los ojos y, gracias a su entrenamiento ninja, esquivó el golpe e incrustó su cuna y en el pecho del hombre. La sangre brotó de su forma y goteó sobre las manos de Naruto. El rubio apretó los dientes mientras clavaba el cuna y más profundamente. El hombre gritó mientras la sangre aún se derramaba sobre las manos de Naruto. Se estremecieron por los gritos, pero quería que pagaran. Extendió la suya y el clon comenzó a hacer el Rasengan dentro de la palma de la mano del rubio. Niisan. Dijo el hermano menor y Naruto sostuvo su Rasengan en sus manos. Esto podría haber sido por matar o tal vez Naruto estaba dejando que sus emociones se desbocaran, pero eso no importaba en este momento. Rasengan, gritó Naruto mientras golpeaba la esfera en espiral en el abdomen del bandido. Con el dolor del cuna y en su pecho y el dolor de sentir su cuerpo aplastado por el Rasengan, el bandido salió volando en la distancia y se estrelló contra un árbol mientras Naruto se giraba hacia el más joven. Ahora entiendo a Aku. Sé lo que estás diciendo, dijo Naruto mientras se acercaba al hermano menor. No quiero matarte, pero lo haré, dijo Naruto y el bandido más joven retrocedió. Tragó saliva y sacó un pequeño cuchillo. Naruto lo fulminó con la mirada cuando el hermano menor del bandido cargó contra él. Naruto cerró los ojos y levantó su cuna. Lo siento, dijo Naruto y antes de darse cuenta todo se oscureció. El rubio se paró en el suelo con su cuna y en la mano. Su mano derecha estaba manchada de sangre y su cuna y goteaba de ella. El rubio resopló mientras sus ojos parecían estar en estado de shock. En el suelo detrás de él estaba el hermano menor bandido con la garganta cortada. Naruto tragó saliva y resopló como si estuviera demasiado cansado para comprender cualquier otra cosa. Poco después llegó Shin, quien miró al rubio y notó su cuna y ensangrentado. Shin no le dijo nada a Naruto porque sabía que el rubio no respondería a nada de todos modos. Entonces, el dios de la muerte flotó hacia el cadáver y estaba a punto de tomar su alma, pero Naruto rápidamente corrió frente a Shin y le tendió la mano. Shin, solo dame un minuto, dijo Naruto y el Shinigami entrecerró los ojos hacia su invocador rubio, pero asintió y retrocedió lentamente. Naruto miró al hombre muerto en el suelo y su cabello rubio cubrió sus ojos llenos de dolor. Lo que Jiraiya le había dicho sobre la muerte parecía no ser nada comparado con la realidad. La rupia lloró un poco y se arrodilló. ¿Kyuobi, Shin, cómo lo afrontan? Preguntó Naruto y tanto el Bijulou como el dios de la muerte pensaron en su pregunta. Shin había estado tomando almas hasta donde podía recordar, así que era bastante difícil. Kyuobi parecía estar en el mismo barco. Bueno, no te ayudará, pero me deleité con la guerra y la matanza. Me pareció correcto, pero no sé si es la estúpida conexión que tengo con tus emociones, pero estoy empezando a encontrarme mal. Simplemente lidié con eso y con el tiempo lo superé, dijo Kyuobi y pronto fue el turno de Shin. Solo sé que es parte de toda la vida. Debes vivir con eso, dijo Shin y Naruto descubrió que todo era verdad. Nunca se sintió así. Había visto la muerte, por supuesto, pero hacerlo uno mismo se sentía tan, diferente. Naruto se dio la vuelta y caminó de regreso a su hotel. No le importaba lo que pasara ahora. Solo quería dormir un poco y olvidarse de todo esto. Shin se acercó a los cuerpos y sacó su espada. Rápidamente cortó al bandido arrancando su alma de su cuerpo. Agarró el alma y la succionó hasta la nada. Uno para llenar el espacio de la persona revivida, dijo Shin y flotó hacia el otro cuerpo que se estrelló contra el árbol. Las feroces marcas de quemaduras en su cuerpo, especialmente alrededor del abdomen, y el golpe semi-grande en su pecho garantizaban una muerte rápida. Y uno por un pequeño interés. Debe ser difícil, dijo Shin y rápidamente tomó el alma y luego desapareció dejando los dos cuerpos sin vida en el suelo. Con Naruto. El rubio caminó penosamente por las calles del pueblo con el pequeño acto dejado atrás. No quería pensar en eso en este momento, todo lo que sabía era que quería dormir un poco. Llegó al hotel y entró. Le pareció extraño que la recepcionista no viera a un niño rubio con sangre en el lado derecho de la manga y su kunai, pero no le importó. Eso solo le ahorró mucho más tiempo por no explicar. Naruto subió las escaleras y se dirigió a su habitación. El rubio escuchó hablar del otro lado y supo que eran su madre Jiraiya. Abrió la puerta y los miró observándolo. Oye Sochi, te fuiste por un tiempo, dijo Kusina y Naruto sonrió con sencillez. Tanto el sabio sapo como la muerte roja revivida abrieron los ojos cuando vieron el brazo derecho de Naruto. El rubio ni siquiera tuvo la mentalidad de guardar su kunai después del acto. Sochi, ¿qué pasó? Preguntó Kusina. Jiraiya también parecía interesado y el rubio miró al suelo. Rápidamente descartó la mitad superior de su mano naranja y lo colocó en el suelo. No es nada, Kaasan. Me voy a la cama ahora, dijo Naruto y sin quitarse los pantalones o incluso cubrirse con las sábanas, Naruto se acostó en la cama y dejó caer su kunai al suelo. No le importaba ahora. Kusina y Jiraiya se miraron y, aunque Jiraiya no sabía qué le pasaba a Naruto, tenía una pista del lado ensangrentado de su chaqueta y el kunai. Kusina parecía saberlo también. Naruto le había dicho las condiciones para su renacimiento. Estaba preocupada por su hijo. La muerte no era algo que ella quisiera que Naruto experimentara, pero sabía que venía con el trabajo en el que estaba. Ella se aseguró de hablar con Naruto cuando se despertara mañana. Bueno, Kusina, voy a seguir el ejemplo de Naruto e iré a la cama también. Supongo que deberías comprar algo de ropa mañana, dijo Jiraiya y Kusina asintió con la cabeza. Por ahora, dormiría con la ropa que tenía. Kusina subió a la cama de Naruto y se acostó a su lado. Kusina no estaba segura de si Naruto todavía estaba despierto o no, pero envolvió sus brazos alrededor de su hijo y acercó su cuerpo al de ella. Sochi, no te preocupes por eso. Sé que lo superarás. No creo que pueda decirte esto, pero gracias. No puedo imaginar cómo te debes sentir ahora que has maté a alguien y aunque no estoy tan emocionada de que sea por mí, estoy feliz de que te sientas así. Gracias, Sochi, dijo Kusina mientras cerraba los ojos y se iba a dormir. Jiraiya apagó las luces de la habitación y todo el lugar quedó sumido en el silencio y la oscuridad. Jiraiya se fue a dormir, pero Kusina y Naruto permanecieron despiertos. Bueno, Naruto estaba despierto, pero su madre no lo sabía ya que estaba de espaldas a ella. Naruto recordó sus palabras e hicieron feliz al rubio aunque solo fuera por ese momento. Sabía que sería difícil, pero lo superaría. En lugar de preocuparse por eso, Naruto simplemente se adaptaría a eso. Siempre sentiría dolor y culpa por eso, pero seguiría el consejo completo de Kyuubi y lo superaría. Tenía que hacerlo si quería hacer lo que necesitaba. Gracias Kaasan, dijo Naruto con una sonrisa y cerró los ojos. Kusina sonrió y asintió antes de quedarse dormida también. A la mañana siguiente, en algún lugar de los campos de la ciudad, Naruto, Jiraiya y Kusina estaban en el medio del campo cuando decidieron trabajar con Naruto en su control, principalmente Kusina. Kusina había decidido hacerse cargo del entrenamiento de Naruto ya que siempre había querido hacerlo como su madre. Jiraiya no se opuso en lo más mínimo y quería ver cómo Kusina podía hacer como maestra. Naruto había estado un poco mejor y pensó que el entrenamiento le quitaría de la mente el incidente de ayer. Jiraiya se había ido de regreso a la ciudad mientras Kusina le estaba enseñando Taijutsu a Naruto y el rubio deseaba tanto odiar a su madre en ese momento. Hombre Sochi, no tienes una postura real de Taijutsu. Bueno, no te preocupes. Kaasan te lo aclarará ahora mismo enseñándote su estilo de Taijutsu, dijo Kusina mientras Naruto caía al suelo y resoplaba. Kakaasan, estás loco, dijo Naruto y Kusina se rió de su hijo. Se pasó la mano por el cabello y vio a Naruto ponerse de pie. La práctica hace que la Sochi sea perfecta, ahora hazlo de nuevo, dijo Kusina y Naruto pasó por los difíciles katas del Taijutsu de su madre. Ella lo llamó decapitación Taijutsu, que giraba en torno a golpear puntos precisos del cuerpo y hacerlo inútil o incluso más efectivo era cortar las extremidades o hacer que pareciera de esa manera. Perfecto para un usuario de Kenjutsu. Kusina había dicho que ella misma inventó el estilo y que era un estilo reconocido en Konoha. Muy bien Sochi, dijo Kusina y Naruto forzó un gesto de agradecimiento. Bueno, tómate un descanso. Voy a ir a buscar algo de ropa, dijo Kusina alejándose. Naruto asintió y vio a su madre irse. Se quedó debajo de un árbol y suspiró mientras se sentía más y más relajado. Despierta, rubio, dijo Shin, haciendo que Naruto jadeara mientras se daba la vuelta. Él levantó una ceja al ver su llamada allí y se puso de pie. No hagas eso. Naruto dijo haciendo reír al Shinigami. Naruto luego abrió mucho los ojos y sonrió. Puede que no haya sido mucho, pero logró que el Shinigami se riera. Entonces, ¿qué quieres? Cumplí nuestro contrato, ¿verdad? Preguntó Naruto y el Shinigami asintió. Luego rebuscó entre sus túnicas blancas y sacó un pergamino. Es hora de que también te conviertas en mi invocador real, dijo el Shinigami y Naruto levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto y el Shinigami sonrió mientras dejaba el pergamino al lado de la cama. Naruto Uzumaki, es hora de que aprendas a usar mis poderes. Te voy a enseñar los jutsus prohibidos de un dios de la muerte, dijo Shin y Naruto abrió mucho los ojos. Incluso Kyuubi estaba interesado en este. ¿Qué quieres decir con aprender tus jutsus? Preguntó Naruto y el Shinigami sonrió. Voy a convertirte en un Shinigami humano, dijo Shin y si Naruto estaba sorprendido, entonces esto era impresionante. Era oficial, Shin era la mejor convocatoria del mundo. Pero acabo de recibir tu contrato. ¿No crees que podría ser un apuro? Preguntó Naruto y Shin levantó una ceja. Vio el punto de Naruto y repasó sus palabras. Supongo que es verdad. Por lo que he planeado como eres ahora, podría matarte si no fuera por nuestro contrato, dijo Shin y Naruto. Esto tragó saliva. Se preguntó que podría querer Shin que hiciera. Entonces, ¿qué tal si me das otras tres semanas solo para acostumbrarme a esto? Entonces puedes enseñarme todos esos jutsus geniales, dijo Naruto. Normalmente mataría por la oportunidad de aprender algo nuevo, especialmente de Shin, pero solo quería tiempo para superar el incidente de la noche anterior, así que esto lo ayudaría aunque fuera un poco. Bien, supongo. Quiero ver, ¿qué se te ocurre en una pelea para no apresurarme? Dijo Shin y Naruto sonrió con un asentimiento. Inmediatamente el Shinigami se desvaneció y la rubia suspiró. Luego se desplomó sobre los tres mientras Kyuubi decidía entrar. ¿Qué te pasa mocoso? ¿Normalmente nunca te callas sobre el entrenamiento, pero quieres esperar a este? Preguntó Kyuubi y Naruto se rió entre dientes. Supongo. No te preocupes, voy a aprender esas increíbles técnicas. No puedo esperar a ver la cara de todos cuando les muestre lo bueno que soy. Tsunade Baachan podría darme ese sombrero en ese mismo momento. Dijo Naruto mientras sus ojos brillaban de emoción. Kyuubi sudó y sacudió la cabeza hacia su contenedor rubio. Y pensar que me preocupé por él por nada, pensó Kyuubi y abrió mucho los ojos. ¿Estaba preocupado por Naruto? No hay manera en el infierno. Odiaba a todos los humanos, quería matarlos a todos. Era un maldito demonio por el bien de Kami. ¿Cómo diablos podía estar preocupado por alguien? ¿Estás bien? Simplemente te quedaste en silencio, dijo Naruto sorprendiendo a Kyuubi. Estoy bien y no necesito que te preocupes por mí, dijo Kyuubi e inmediatamente cortó la conexión haciendo que Naruto levantara una ceja. ¿Qué demonios acaba de pasar? Naruto se preguntó e inmediatamente el rubio giró la cabeza para ver a su madre y sensei regresar. Llevaba algo en las manos. Estaba envuelto en una ropa y Kusina tenía una expresión de alegría en su rostro. Hola Sochi, ¿disfrutaste tu descanso? Preguntó Kusina y Naruto asintió, sin que sus ojos dejaran de ver lo que su madre posiblemente podría estar sosteniendo. Sí, fue agradable Kaasan, dijo Naruto y Kusina asintió. Bueno, eso es bueno, datebane. Ahora bien, tengo una sorpresa para ti, dijo Kusina y dejó caer la prenda en el regazo de Naruto. El rubio alzó una ceja ante el regalo y se volvió hacia su madre. ¿Qué es este Kaasan? Preguntó Naruto y Kusina mantuvo una sonrisa amable en su rostro. Naruto le dio una pequeña sonrisa y ella lo instó a desenvolver el pequeño regalo. Naruto se rió entre dientes por el regalo de cumpleaños muy temprano. Nunca antes había recibido un regalo, excepto un kunai de práctica de Iruka y Sarutobi en un momento dado. Todas las otras veces fueron solo un saludo rápido y un saludo de feliz cumpleaños o tal vez un obsequio de Ichiraku Ramen para Naruto, por lo que obtener algo más, especialmente de su madre, fue una buena sensación. El rubio terminó de desenvolver su regalo y abrió mucho los ojos. Dentro de la ropa había una espada de tamaño mediano con una ligera curva en su piel. El mango era de color naranja con un pequeño remolino rojo que colgaba de la parte trasera. Junto a su espada había una vaina negra con un patrón de llama naranja. ¿Kaasan? Preguntó Naruto en estado de shock y Kusina sonrió. Voy a enseñarte todo lo que sé Sochi. Quiero que sigas los pasos de nuestro clan, tu padre y tu madre. Sé que puedes hacerlo, dijo Kusina y los ojos de Naruto brillaron. Estaría aprendiendo el kenjutsu de su madre, las otras técnicas de su padre y los jutsus del clan Uzumaki. Era mucho para que el rubio lo asimilara por sí mismo. ¿Cómo pagaste por esto? Preguntó Naruto y Kusina sonrió mientras agitaba una billetera. Oh, Hiraiya me ayudó. Dijo que no al principio, pero yo, lo convencí de que me ayudara, dijo Kusina con una sonrisa que nunca dejaba su rostro, lo que hizo que Naruto tragara saliva. Las madres dan miedo, dijo Naruto y se puso de pie. El rubio tomó la espada en sus manos y vio a su madre adoptar una postura de taijutsu. Bueno, vamos Sochi. Estoy a cargo de tu entrenamiento y vamos a recuperar el tiempo perdido como madre e hijo, dijo Kusina y Naruto sonrió. No querría nada más que eso. Solo prepárate Kaa-san. Te mostraré que soy digno de ser llamado Uzumaki, dijo Naruto y Kusina se rió entre dientes. Definitivamente es mi hijo, dijo Kusina y miró a Naruto. Bueno, te mostraré por qué la gente me llama la muerte roja, dijo Kusina y Naruto se rió entre dientes. Ero-senin me lo dijo. Fuiste tan rápido que lo único que la gente vio fue un borrón de tu hermoso cabello rojo, dijo Naruto y Kusina ocultó un pequeño sonrojo en su rostro y sonrió. Oh, él te dijo eso. Eres la segunda persona en felicitar mi cabello, dijo Kusina y Naruto sonrió ante eso. El cabello de su madre era realmente hermoso. Hizo que el rubio se preguntara cómo sería tener el pelo de su madre. Podría haberlo hecho lucir genial, pero tenía que admitir que no combinaría con su mono naranja. Déjame adivinar que Tou-san fue el primero, preguntó Naruto y Kusina asintió. Así es. Los dos lo llamamos el hilo rojo del destino, dijo Kusina y Naruto se preguntó al respecto. Ese nombre sonaba bien. Bueno, basta de hablar. Muéstrame lo que tienes, Sochi, dijo Kusina y Naruto asintió con una sonrisa. Te tengo Kaa-san. Aquí voy, date vayo, gritó Naruto y cargó contra su madre con la espada que usaría en el futuro. Kusina sonrió mientras veía a su hijo acercarse a ella. Esa forma es descuidada y su agarre es débil. Oh Sochi, tienes mucho que aprender, pero eres mi Sochi, dijo Kusina con una sonrisa mientras madre e hijo entrenaban todo el día. Bueno gente, ese fue el capítulo número 3, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Foujin, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.